Estamos aquí en Aguascalientes, en el municipio de Jesús María, y tenemos a nuestro gran candidato Toño Arámbula. Toño, ¿por qué la gente va a votar por ti y por qué vamos a ganar? ¿Por qué deben de votar por ti? En Jesús María vamos a ganar porque tenemos la mejor propuesta, tenemos los mejores principios, los valores, pero además tenemos la experiencia, la capacidad, sabemos cuáles son las necesidades de la gente y tenemos el corazón, la sensibilidad para estar cerca y el compromiso y la honestidad para responder. Vamos a trabajar con la gente de María y vamos a ganar. ¡Vamos a ganar!